Tenemos un plan que está dando resultados en la Policía Nacional. El presidente Abinader aseguró que se está haciendo un trabajo arduo de transformación dentro de la Policía Nacional para combatir la violencia social que se vive en los hogares dominicanos y programar una cultura de paz. Tenemos que hacer una gran alianza nacional de todos los sectores contra la violencia, contra la violencia familiar, contra la violencia social, porque el 65% de los actos que se realizan en la República Dominicana de los conflictos de los homicidios son conflictos sociales. Durante un discurso este sábado en el acto de proclamación como candidato presidencial del partido Acción Liberal, el jefe de Estado también resaltó las ejecutorias en el sector transporte para mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Imagínense si en estos tiempos difíciles hemos hecho inversiones importantísimas en términos del transporte, transformando el transporte totalmente como nunca antes, sin precedentes en la ciudad de Santiago, con el monofiel y el teleférico, en caminos aquí, también con el teleférico, como se mencionó, de los alcarrisos, el metro que llega desde el kilómetro 9 hasta los alcarrisos, y el presentado que viene en los próximos tres años, el sistema integrado de transporte del Gran Santo Domingo. El mandatario además habló de los logros en materia de educación con la habilitación y construcción de centros educativos, así como extensiones de la UAS y el apoyo a la capacitación técnico profesional, entre otros. Que uno de los problemas de deserción escolar, que era el transporte de nuestros pobres estudiantes, que no podían llegar o que lo hacían de manera con mucha peligrosidad hasta en la cola de un motor, le vamos a dar un transporte decente que los lleve desde su casa hasta la escuela o hasta el liceo. La presidenta del partido Acción Liberal, Marixa López, aseguró que tomaron la decisión de respaldar al mandatario por ser un líder con la capacidad de encontrar soluciones en medio de adversidades y los cambios que se han venido realizando desde el gobierno para desarrollar el país. Luis Sanna Carrasco, RNN